Muy bien Andrés, regresamos a la capital de la provincia de La Suay, justamente a la ciudad de Cuenca, donde está Andrés Pulson, con todas las incidencias de este partido, donde Barcelona rescata un punto frente al equipo local. Andrés, regresamos con usted. Gracias compañeros, y tendríamos que decir que fue un partido bastante parejo, ¿no? El Cuenca supo pegar en momentos importantes, ¿no? Cuando terminó el primer tiempo puso el gol llanero, luego la expulsión el segundo tiempo, y ante esas situaciones pudo remontar Barcelona, pudo salir adelante. Me quedo también con los cambios de job, muy ofensivos. Termina con cinco jugadores netamente de ataque. Termina con Angonó, con Palacios, con Bolaños, con Novir y con Garcés. Cinco jugadores netamente para atacar. Puntos interesantes que tocar, por ejemplo, el primer gol de Novir en el campeonato, y un gol importante que da un punto ante el Deportivo Cuenca, y el debut absoluto en primera categoría en un partido oficial del argentino Lucas Landa, después de doce fechas, el argentino debut. En Indes Generales, como decíamos, un partido parejo. Yo diría que, compañeros, el empate 1-1 fue lo más justo el día de hoy en el Alejandro Serrano Aguilar. Ustedes continúen con el comentario, amigos. Muy bien, y arrancando el partido, ¿no? Fue un partido dinámico, partido muy friccionado, sobre todo en la mitad del campo, con algunas situaciones. Esta es la jugada de Angonó, jugada dudosa en el arranque del partido. Parecido que se resbaló, y en donde yo creo que hay que alabar que Barcelona fue a buscarlo. Sí, en todo el tiempo, en ningún momento el Barcelona se metió atrás, todo lo contrario. Buscó más bien el arco de Esteban Andrere, que a propósito estuvo bien el golero del Deportivo Cuenca. Aquí estaba Matamoros pegándole fuerte a la pelota. Matamoros, que es un jugador muy incisivo para el Deportivo Cuenca. Exactamente, algunas insinuaciones del equipo morlaco, del equipo local. Hubo un impacto en el rechazo sobre línea. No, algo anecdótico, nos quedamos en esa imagen. El Deportivo Cuenca tuvo algunas insinuaciones, Barcelona mucho más profundo, mucho más incisivo. Algunos disparos de afuera del área, que inquietaron a Adrere, que fue gran figura. Y yo recuerdo en el primer tiempo también una muy buena combinación entre Escalada y Méndez, que salva bien Vanguera. Esas fueron las incidencias más importantes, antes del gol de Llaneiro. Deportivo, como decías, friccionado, con dientes apretados. ¿Cómo tiene que ser el empleo de los equipos que están peleando? Aquí es amonestado Perlaza, que después terminaría expulsado. Sí, sale expulsado José Luis Perlaza, pero digamos, hubo la tarjeta amarilla, ya se ha anunciado por parte del juez. De todas maneras, Deportivo Cuenca fue un equipo que también la peluó. Por eso, al final, este empate es válido y es un resultado que se merece el conjunto de Barcelona, porque se puso al frente el Deportivo Cuenca, empieza ganando con un Giancarlo Ramos, que como siempre es inquietante también, es luchador en el medio campo del Deportivo Cuenca, con un Arlín Ayovía en el fondo, que es fundamental, y aquí ha estado el gol. Excelente, marcaba Llaniero, al minuto 42, con un impacto de cabeza, con lo cual el Deportivo Cuenca se mantuvo por mucho tiempo con esa vuelta. En el... al culminar, en el tramo final del primer tiempo, llega el gol del Deportivo Cuenca, después de una jugada de pelota parada, cabezazo del sabero central argentino, que va con decisión en la búsqueda del balón. Ahí viene la jugada, Méndez rebote, se eleva la pelota, Jefferson Hurtado que habilita a todos, y anticipa Tianeiro, el saguero central argentino. Era el 1-0, terminaba el primer tiempo, sabor de injusticia por todo lo que había generado Barcelona, pero, en el segundo tiempo, las cosas iban a cambiar, ¿no? Sí, sobre todo porque Barcelona, en cambio, se fue a buscar el arco rival totalmente, ingresaba Pablo Palacios, que le dio también a muchísima solvencia al bloque ofensivo de Barcelona, inquietante, inclusive, luego del empate, estuvo muy cerca de marcar a Pablo Palacios. Exactamente, se hizo un partido de ida y vuelta, Escalada estaba amonestado, miren cómo se dieron, ¿no? Escalada estaba amonestado del primer tiempo. Esta es la jugada de Noir. ¿Cómo se va a Noir? Muy buena jugada y muy buena la ejecución, el disparo, ¿no? Disparo cruzado, el arranque de Noir, un juego rápido, el festejo contenido, se le complicaba a Barcelona. Decía que Escalada había sido amonestado porque por doble amarilla en la continuidad de una jugada que estaba en Usai, terminó definiendo y recibió la doble amarilla y por consiguiente la extensión. Y fue oportuno, sobre todo lo de Ricardo Noir, porque el tiempo transcurría, el tiempo se iba, el asunto para Barcelona era muy difícil. Para Deportivo Cuenca era una cierta tranquilidad por estar arriba en el tanqueador, manteniéndose con ese 1 por 0, pero se descuide. Inclusive Vélez, el técnico del Deportivo Cuenca, le reclama a sus dirigidos cómo lo dejan escapar. Porque miren, lo dejan prácticamente sin marca y entonces aparece Noir, tras una muy buena actuación también, dejando en el camino dos elementos, aparece con este zapatazo y emparejaba la cuenta. Un golazo de Noir, se ponía 1 por 1 y Barcelona apuntaba para más, pero al final quedaría así. Como dijo Andrés Pulson, un golazo por su factura y sobre todo por la importancia de rescatar un punto. Todo sigue igual, Barcelona sigue 3 puntos encima de Liga. En la pelea del equipo universitario. Y no lo puede creer, ¿no? Paul Vélez en un despido defensivo, pero sí con gran... Yo creo que con grandes virtudes del delantero argentino. Sí, muy buena la ejecutoria, sobre todo Ricardo Noir y que alcanza a escaparse y con eso marcaba el tanto del empate. Sin embargo, Barcelona la siguió peleando. Para el Deportivo Cuenca, cierto es, aquí estaba justamente una falta fuerte, pero el partido terminó así. Bueno, sin duda alguna, podríamos decir que el jugador clave del partido fue Ricardo Noir. Como decíamos, marcó su primer gol en campeonato. Un gol importantísimo, quedó un punto y justamente tenemos reacciones después del encuentro. Hasta el final pelearon, pero sacaron un buen punto de Cuenca, ¿no? Yo sí, contento. Creo que el trabajo en el colectivo, creo que nos sirvió mucho. Por ahí nunca bajamos los brazos cuando le echaron la pelanza. Creo que el equipo físicamente anda bien y por eso se corrió y se luchó hasta el último. Ricardo, tu primer gol de campeonato, ningún gol importante, ¿no? Un gol que ha dado un punto. Sí, seguro, ¿no? Para mí, importantísimo, para el equipo, no más que nada, que se llevó un punto de oro acá, porque la verdad que es un rival difícil, Cuenca en la cancha no estaba muy en buenas condiciones, pero creo que merecimos un poquito más nosotros porque tuvimos muchas situaciones. Sí, visto en altura, nueve puntos en altura. Sí, pues lo importante es no perder, ¿no? Más allá que no se puede ganar, lo importante es no perder en altura, así que seguimos ahí arriba y eso es muy importante. No pudimos contestar. Por ahí otra vez la cancha no nos ayuda para hacer un buen fútbol y... Y nada, el árbitro un poco cargado. No, jugamos... Yo creo que ese partido... No nos lo hacemos de muy buena manera, tenemos todavía muchas desconcentraciones y eso nos provoca resignar otra vez puntos. Bueno, un partido difícil, sabíamos que iba a ser así. Para nosotros en una final, como tal nos enfrentábamos, y bueno, yo creo que el empate es producto del esfuerzo de los dos equipos. Sí, bueno, lindo gol. Solo se llevó para empatar, no era lo que buscábamos. Nosotros vinimos a ganar, pero creo que dejamos todo dentro de la cancha, seguir sumando. Bueno, y para concluir, podríamos decir que este Barcelona quizá nos juega bien, quizá nos gusta, pero que tenía un arranque fabuloso de temporada. Son ocho partidos ganados, son tres empates y solo una derrota que lo dejan en la cima del campeonato. La expulsión de Perlaza no podrá estar ante el Nacional, seguramente en ese partido lo actuará desde el Vamos, el argentino Lucas Landa. En fin, ha sido un resultado importante para Barcelona, como decíamos, lo dejan en la parte alta. Y el Cuenca suma de todas maneras y sueña con un boleto para la Copa Sudamericana del 2010. Con esto, amigos, estamos llegando a la parte final del informe. Compañeros, ustedes continúen en Guayaquil.